Vamos a escuchar ahora a parte de la audiencia que se lleva a cabo sobre los archivos definitivos a ocho imputados en el caso Odebrecht. El punto nodal que es el artículo 281 y 283. Cuando decíamos hace un momento que realmente dicen no son parte, no son víctima, no son denunciante, el artículo 85 nos faculta, podemos, no nos obliga en la etapa, no es en la etapa que se le ocurra a nadie, es en la etapa que entiende la persona que va a accionar que debe hacerse parte y formarse, formar, ser parte de ese proceso cuya investigación es totalmente secreta para terceros y esta más que todas. ¿Por qué? Porque en ese momento se anunció por el Procurador General de la República, Alasazón, Llanay Rodríguez, que se habían dispuesto los archivos provisionales en la misma fecha en la que presentaron acusación, la que fue presentada por acusación por parte del Ministerio Público, excluyendo los seis ciudadanos que hoy, que fueron favorecidos con esos archivos. A todo esto no se le informa al juez de la instrucción en ese momento. No se deja constancia de que esos archivos provisionales fueron dispuestos, ni de las causales. Solamente que la investigación hasta ese momento no daba lugar a que se establecieran o se dispusieran esos archivos provisionales. ¿Verdad? Razón por la cual entonces decimos, bueno, el Ministerio Público va a seguir investigando, no hacemos nada con accionar en este momento. Pero, oh sorpresa, cuando en octubre del presente año, el hoy director del PETCA, magistrado Wilson Camacho, dice que los archivos no son provisionales, sino que son definitivos. Entonces, es ahí donde, como dijimos hace un momento, nos apersonamos por ante el Ministerio Público, e inclusive le pedimos constancia de las actuaciones realizadas para determinar si esos archivos han sido definitivos por vía de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública. Si me da un momentito, magistrado, para buscar unas notas que tengo a mano. Entonces, ¿qué está sucediendo en el presente caso? Que es a partir de ahí que tenemos, no solamente esta institución, no solamente yo como ciudadana, que me faculte el artículo 85, y que eso me lo ha ampliado el Tribunal Constitucional, esa facultad, sino cada ciudadano dominicano o cada fundación que represente intereses colectivos y difusos, que tienen la oportunidad viable de decirle al Ministerio Público, yo quiero saber lo que está sucediendo. Yo quiero saber por qué tú archivaste definitivamente esas investigaciones y por encima de eso las archivas seis días después de obtenido el auto de apertura a juicio, pero tampoco la llevas donde un juez que cese la medida de coerción ni que declare la extinción del proceso. Porque esas medidas de coerción fueron impuestas por una decisión de carácter jurisdiccional. El Ministerio Público no la puede revocar por simple derecho. Es decir, el archivo no opera ni surte sus efectos de pleno derecho, solamente porque lo establezca la disposición del artículo 281 y siguiente hasta la 283, sino que debe ser, y es mi criterio, una decisión de igual categoría. Entonces, ¿qué está sucediendo también? Que todas esas acciones en virtud de la cual supuestamente se realizaron los archivos definitivos no han sido, por ejemplo, dadas a conocer. No existe una sola diligencia procesal del Ministerio Público entre el mes o entre la fecha de los archivos provisionales y la fecha de los archivos definitivos. Y cuando le pido al tribunal que me permita buscar... Precisamente, tomamos uno de los archivos y todos los archivos fueron realizados en aplicación del numeral 6 del artículo 281. ¿Verdad que sí? Si nos veamos bien y tomo de base el escrito de defensa que hizo la representante de Julio César Valentín.